Todas las maldades y los obstáculos No hay trabajos imposibles sino personas incapaces Personas que no saben directamente cómo iniciar un trabajo, cómo reventarlo y cómo terminarlo Así como un libro cuando usted lo lee tiene inicio, nudo y desenlace Un trabajo de espiritismo, un trabajo de brujería, un trabajo de ayuda espiritual, un trabajo mental También tiene los mismos componentes que es un inicio, un nudo, un desenlace hermanos Ahí es donde nosotros tenemos, el inicio es el primer paso que usted da al venir a una consulta o al llamarme El nudo es el problema que usted tiene y el desenlace se lo doy yo Yo rompo las cadenas que a usted le impiden ser feliz Lo libro de brujería, maldad, porquería, enfermedades desconocidas Usted que es una persona víctima de daños físicos, postizos, de maldades A usted que le han colocado un daño en su negocio, en su casa, en el sitio donde usted se encuentra No permita más que la desgracia toque su puerta, que la dificultad llegue hasta usted De ninguna manera rompa todas esas maldades, rompa todas esas cadenas de miseria y de fracaso Recuerde que yo por vías espirituales regreso al ser amado, ligado a sus pies, dominado, rendido Endulzado, sometido, doblegado, pidiendo perdón, enamorado Y únicamente hago trabajos de por vida No hago trabajos temporales ni provisionales Hago ligas de amor de por vida Si usted quiere una liga temporal, que le hagan una liga por un tiempo No las hago aunque las sea ser Le hago una liga únicamente para siempre ¿Por qué no hago ligas temporales? Porque hay personas que piden una liga por un mes, cinco meses, un año o dos años Y después quieren reanudar esta liga y ya no se puede Es mejor hacer una liga de por vida y después cortarla con lo que usted quiera por medio de vías espirituales ¿Cuántas personas que han venido a mi casa, a mi consultorio Diciéndome, hermano Sebastián, regréseme a mi esposa, regréseme a mi esposo Regréseme a mi novio, mi novia, en fin ¿Qué sucede? Que yo les he regresado a aquellas personas y han sido felices Pero después esta misma persona que vino a pedirme ayuda Golpea las puertas de mi casa De mi consultorio, mi oficina Y me dice hermano Sebastián